Y en Cantalejo el deporte juega un papel destacado durante el resto del año y también en esta semana previa de fiestas. Con este motivo hoy nos acompaña Óscar Ruiz, él es el concejal de deportes de la localidad segoviana de Cantalejo. Muy buenas Óscar. Hola, muy buenas. ¿Qué programación de actividades habéis preparado para esta semana, Óscar? Cuéntanos. Bueno, pues la programación es muy diversa, digamos que el deporte tiene un papel primordial aquí en Cantalejo en las semanas ya no solo anteriores a fiestas, sino prácticamente desde que empieza el mes de julio empezamos ya con la programación de actividades deportivas. Pues preparamos, por ejemplo, es muy tradicional aquí la pelota a mano, se ha hecho una exhibición aquí mismo en el recinto de las piscinas, donde nos encontramos ahora mismo a cielo abierto, digamos, con gente que venía de Logroño, gente bastante buena en pelota a mano. Y también mezclando un poco la novedad que hemos introducido este año con gente local, con personas locales de por aquí, de la zona, que hicieron un partido muy competitivo y que la verdad que la gente salió encantada y repetiremos otra vez ese tipo de formato para el próximo año. Pues hablamos de pelota a mano, como os digo, hablamos de multitud de oferta, porque ofertamos desde pelota a pala, a fronttenis, a tenis dobles, a tenis individual, tenemos campeonato de pádel y luego tenemos los tradicionales campeonatos de siempre que más fama han tenido aquí, que son baloncesto y fútbol. Este año han venido, por ejemplo, el baloncesto, un equipo de Segovia bastante bueno, que otros años parece que le han dicho que había aquí nivel y han querido venir a demostrar un poco que en Segovia se juega el baloncesto. Y bueno, el de fútbol que se juega estos días y que viene más o menos a ir, digamos, pues dinamizando la vida de la gente de aquí de Candalejo yendo un poco a ver todas las actividades y que acaba prácticamente el día anterior a que empiece el día de la velada aquí en Candalejo, que es cuando tienen las tradicionales finales, que el pabellón, digamos, hay un gran ambiente para verlo, que es así si se juegan bajo techo en el otro pabellón que tenemos en el centro de Candalejo, el pabellón de las Adoveras. ¿Cuál es el principal objetivo en el que ahora mismo estáis trabajando desde la Concejalía de Deportes de Candalejo, Óscar? Pues mira, ahora mismo estamos un poco, digamos, a dos manos trabajando, ¿no? Porque tenemos por un lado lo que tenemos ahora mismo encima, que es lo que ya se nos viene de todos estos campeonatos de los que estamos hablando, y un poco a medio plazo, que es corto plazo, porque ya van a empezar también las temporadas de todos los equipos que tenemos federados, pues estamos un poco con las fichas de... Está, sobre todo el CP Cantalejo, que digamos que es lo que más gente mueve aquí deportivamente durante el año, con un total de 150 fichas y 7 equipos, 2 de fútbol 7 y 5 de fútbol 11, tenemos hasta 2 equipos en categoría aficionados, pero tenemos categorías desde Alevín, Benjamín, Infantil, tenemos juveniles que juegan en una categoría superior, digamos, y todos estos equipos llevan mucho trabajo al hacer las fichas que lo hacemos por medio de voluntarios. El CP Cantalejo aquí tiene una infraestructura total, o sea, tiene su presidente, tiene sus colaboradores, sus entrenadores, y desde el ayuntamiento, pues echamos una mano, principalmente ofertándoles, dejándoles todas las instalaciones de las que disponemos, y después en todo el tema de logística, pues claro, estamos con ellos, pues, codo con codo, echándoles una mano. Y eso sería, digamos, lo que ahora mismo nos está llevando un poquito más. Tenemos también, un poquitín a medio plazo, la media maratón de Cantalejo, que la tenemos ya programada para el 11 de octubre de este año, y que, bueno, estamos un poquitín empezando a publicitarla ahora, pues porque al haber, con todo el tema de las elecciones, al entrar ahora mismo nosotros, pues nos hemos encontrado que todavía no estaba publicitada, pues empezar a sacarla sobre todo ahora, que es época de carreras pedrestes, de, tenemos la legua en muchos pueblos, digamos, por estas fechas, pues lo que hacemos es un poco promocionarla con cartelitos, y eso nos lleva también en, yo sí que quería aprovechar, ya que no existe espacio de, pues un poco para publicitar esa media maratón para el 11 de octubre, e invitar a todos los corredores segovianos, pues a que se acerquen por aquí, porque es una media maratón que ha estado entre las 11 mejores de España, y aquí hay marcas que han quedado registradas, pues para la posteridad, es un circuito que la gente al estar, digamos, homologado, pues, aunque este año la vamos a hacer popular para todo tipo de corredores, pero al estar homologado es un buen sitio para aprobarse, y bueno, queremos invitar a todos los corredores segovianos, y de Castilla, León en general, y de España. Claro que sí, además vemos, Óscar, que Cantalejo tiene muy buenas instalaciones, de pádel, de tenis, de fútbol, estáis muy bien dotados en infraestructuras. Pues sí, la verdad que no, la verdad que es, pues, tenemos unas infraestructuras enormes que nos facilita mucho, pues todo el tema del deporte aquí en Cantalejo, tenemos un frontón a cielo abierto, otro techado en el pabellón, pistas de fútbol, sala, pues aquí en las piscinas hay una, tenemos otra también en techada, tenemos varias pistas repartidas alrededor de Cantalejo, muchas zonas verdes, tenemos las pistas, como habréis visto, de pádel, tres pistas de pádel, dos de tenis, aparte de esto tenemos dos campos de fútbol, uno de bar artificial, otro de bar natural, digamos que la infraestructura de Cantalejo, desde luego lo que hacemos en el ayuntamiento es intentar coordinarlo para que la gente tenga accesibilidad a esas pistas, y lo que queremos hacer es, pues que la gente pueda tener información de en qué momento pueden cogerlas desde una buena página web del ayuntamiento y puedan incluso alquilarlas, pero es un trabajo que tenemos que hacer poquito a poco, y bueno, de momento, la gente de aquí, todo el mundo conoce las instalaciones que tenemos, pero queremos darlas a conocer un poquito, un poquito fuera, porque vosotros mismos lo estáis viendo, esta zona que tenemos aquí, y toda la gente que viene dice, jo, yo no pensé que Cantalejo tenía tanta infraestructura deportiva y tanta zona verde, pues es, digamos, una marca de Cantalejo que de luego nosotros queremos que quede registrada y que la gente conozca. ¿Cuál es el deporte estrella que se vive aquí en Cantalejo? ¿Quizás el fútbol? Sí, bueno, pues el CP Cantalejo tiene la tradición que tiene y ha movido mucho, siempre mucho a la gente joven. Nosotros también queremos empezar a ofertar otro tipo de deportes dentro del CP Cantalejo, es algo que tenemos, ya hablábamos, empezamos a mover, digamos, los primeros hilos para intentar tener un equipo de baloncesto a medio plazo, en un par de años. Todo esto hay que ir trabajándolo, claro, pero lo que más, la mayor tradición que hay aquí es fútbol y futbol sala. Mucha tradición aquí, un equipo de futbol sala federado, pero siempre ha tenido mucha tradición, pues el campeonato que se hacía en Navidad, es aquí, en una maratón, venían equipos muy fuertes por aquí. Ahora, Diego, hemos dado la vuelta un poco este tema, porque lo que hemos hecho es enfocarlo a las peñas de Cantalejo, ellos hacen las propias peñas, la asociación de peñas de aquí hace un campeonato solo de peñas, entonces juegan un poco más, digamos, menos competitivo, juegan un poco más por divertirse, pero juegan con sus amigos de toda la vida, gente buena, gente mala, y la verdad que es un ambiente totalmente distinto, que no es tan competitivo y que la gente se lo pasa fenomenal. Pero yo creo que como traición aquí, fútbol y pelota a mano. Pelota a mano también tiene mucha traición, de hecho, este año tenemos también, estamos planificando ya las escuelas deportivas, y bueno, la gente de pelota a mano sí que nos ha venido a decir que si podíamos meter un poquito deporte tradicional, digamos, en las escuelas deportivas, y un poquitín a los niños con la pelota a mano para que no se pierda esa traición, que ya es gente un poquitín más mayor de edad la que va jugando, y nos falta un poco de cantera, entonces nos han pedido que si por favor podíamos, entonces es algo que estamos mirando también, porque juegos tradicionales, pues Cantalejo siempre ha tenido. Tenemos también un campeonato de chito que se hace en verano también, en el cual viene gente federada de fuera, viene la gente de los pueblos alrededor, se junta la gente de Cantalejo, y bueno, yo creo que el ambiente, sobre todo lo del deporte, que es lo que queremos, pues es pasar un buen rato y que la gente disfrute. Claro, sois una concejalía de deportes muy activa, muy abierta a nuevas actividades. ¿Quieres dejar un mensaje, ahora que nos está viendo mucha gente desde sus casas? ¿Les quieres comentar algo? Pues hombre, más que comentar, ya hemos invitado a la gente a que venga por aquí, a que venga a conocer nuestras instalaciones, pero también me gustaría tener un mensaje de gratitud, digamos, un darle las gracias a todos esos voluntarios que tenemos en Cantalejo, que sin ellos no sería posible hacer absolutamente nada. Te hablo de todo tipo de instituciones, desde Cruz Roja, incluso aquí en Cantalejo, como te hablo en deportes, por ejemplo, todos los entrenadores que hay en fútbol, pues que son personas que tienen sus trabajos, tienen sus niños jugando y que se comprometen a quedar dos días a la semana para poder entrenarles, a irse con ellos los fines de semana, al presidente del CP Cantalejo, Jesús Mari, que no ha podido estar hoy aquí, y pues aparte de entrenadores y todo eso, toda la gente que rodea, digamos, a todo esto y que hace que esto sea posible. Oscar Ruiz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Cantalejo, muchísimas gracias por estar con nosotros en 8 Magazine Verano. Muchas gracias a vosotros.